... Señores, buenas noches, gracias por estar, gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Bueno, último día de la semana, ya están todos los libros dispuestos allí. Vamos a tocar un punto alto en la vida de animales sueltos porque nos visita Juan José Cebrelli, uno de los máximos pensadores que tiene la historia intelectual argentina, sin ninguna duda. En minutos vamos a estar charlando con Juan José. Aquí está parte de sus libros, o sea, un pequeño repaso. Este es el último ensayo, es un ensayo, una especie de repaso de crítica a todo tipo de dogma o creencia, pasa por todo aquí. Bueno, el malestar de la política, este es otro ensayo de Cebrelli, la era del fútbol. Bueno, fíjense este ensayo, en su momento hizo también una crítica aquí contra algunos de los mitos argentinos. O sea, el Che, Maradona, Gardel y Evita. Bueno, vamos a estar charlando con Cebrelli en minutos nada más. Pero tenemos otro intelectual allí, ya sentado. Está el compañero amigo, Rosendo Fraga. Al principio a mí me asustaba tener a Rosendo, porque claro, lo tenés, un compromiso raro, una pregunta, pero tiene tan buena onda, Rosendo. Tiene una energía hermosa. La verdad que te da gusto tenerlo como invitado porque es como un compañero más de la mesa. Y, por supuesto, la extraordinaria lead periodística de cada noche, el Tato Ian, Mariel Fitzpatrick, una querida compañera, Fer Carnota y el Dani Santoro. Listo y presto para arrancar con las novedades del día. Señoras y señores, las novedades del día, por supuesto, tienen que ver con el submarino desaparecido. A ver, voy a contarles lo que tenemos, en realidad. Y ya me voy a la mesa rápidamente con los chicos. Ya saben que habló Macri, también hay novedades, ya saben que se definió finalmente qué ocurrió a través de esa rigurosa autopsia con Maldonado. En minutos te lo vamos a contar. Mariel te va a dar justamente la audiencia o los resultados finales de la autopsia a Maldonado. Confirman que murió por asfixia, por sumersión, y esto también contribuyó a su muerte la hipotermia. Vamos a contarte los cambios que promueve el gobierno en el Consejo de la Magistratura. Esto es muy importante. Se rechazó la escarcelación de Vudú y de Núñez Carmona. También tiene información al respecto Mariel. Y te vamos a contar sobre los exhortos que mandó el fiscal Gerardo Policita, que no para el laburar, Gerardo, a Estados Unidos, Paraguay y Uruguay para seguir trabajando, investigando, en los sobreprecios pagados por fútbol para todos a torneos y competencias. Llegó la primera denuncia penal por la causa del submarino. Ya la tiene Bonadio, lo tiene Santoro. Te va a contar con una infografía cómo fue la reparación de Lara San Juan. Te vamos a contar, ya creo que dio un adelanto Tato, no sé si fue ayer, los espías de la SIDE que custodiaban a Nisman. Cato, Chiquito y Martín, dice por acá, el avance de lo que tenemos hoy. Y me voy a meter con Fernando porque hubo una conferencia, una interpelación a Marcos Peña y Fer tiene alguna pregunta de Nila Garré que anduvo dando vueltas por allí. Pero con Rosendo Fraga, ¿no saben qué interesante los minutos previos al aire? Porque Rosendo nos intentaba explicar y quiero que intente darles explicación a ustedes o ensayar una mirada. Perdimos en el último tiempo, hemos perdido porque se ha demonizado a toda fuerza armada en Argentina, perdimos la importancia estratégica o para qué sirve la defensa de un país, para qué sirve un submarino, qué importancia tiene un submarino, qué importancia tiene armarse o defender un país. A ver, comprar un jet, comprar un barco, comprar una corbeta, comprar misiles, armar a tu ejército. Bueno, vamos a hablar de lo que estratégicamente significa armarse, armarse. Lo voy a charlar con Rosendo, que es un especialista en esto. Señores, buenas noches. Mientras ya me preparo con ustedes, porque hay mucho. Gracias por estar como cada uno. Con Ale, con Ale. ¿Quién tira lo último de último de último con respecto al submarino desaparecido? ¿Quién lo tiene? Fer, vos. Bueno, descartó Balbi, el vocero de la Armada, de que estuviese, porque esta era una incógnita, que estuviese en una misión especial, que no fuese la de navegación para controlar las aguas argentinas. Lo digo porque la jueza hoy, que ahora empieza a tener una actividad importante, que era la que tiene que investigar qué pasó, dijo, podría haber estado en una misión de defensa especial y secreta, obviamente. En la conferencia de prensa siguiente, la última que dio Balbi, descartó esa posibilidad. Otra cosa... Sí, lo están buscando. La noticia es que ahora lo están buscando. Está llegando el superavión ruso. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ahora aterrizó en Comodoro Rivadera para cargar combustible, va a Ushuaia. Hay en este momento operativos de búsqueda en el mar aún de noche, el submarino, que la noticia es que sigue sin aparecer. Eso, perdón, eso es muy importante, porque el mini submarino que trajo este Antonov puede llegar a 3.000 metros de profundidad. Y como dijimos anoche acá en el programa, la marina insiste en que puede estar en una profundidad de 300 hacia 1.000 metros, pues hacen falta realmente mini submarinos con esa resistencia. Ahora, leo una pequeña columna, una pequeña reseña periodística, que en este momento, por ejemplo, cuelga una .com, que es Clarín, que la firma Mariano Gavira. Dice, el jefe de defensa civil de Comodoro Rivadavia, Walter Flores, confirmó hace minutos que la marina de los Estados Unidos les pidió 44 chalecos salvavidas para utilizar en un eventual rescate de los tripulantes. que no dejan nada de librar a la sala y le dijeron, nosotros estamos convencidos que los traeremos con vida. O sea, ¿de qué se trata? Y un club de pescadores se arrimó al centro de operaciones de rescate ofreciendo los 44 salvavidas. Porque los rescatistas actúan como si nada hubiera pasado, como si no hubiera llegado a ninguna información. Pensando en rescatar a los 44 con vida. Es una especie de protocolo. Protocolo, siguen como si nada. Pero hasta el minuto último. Hoy Macri tuvo dos gestos políticos. Uno dijo que el operativo no va a parar hasta que se encuentre al submarino. Y el otro gesto político fue que se hizo presente en el edificio de libertad con el ministro de defensa, Aguac, cuestionado, y con el jefe de la Armada, el almirante Rurta, que también cuestionado, como diciendo, yo durante la crisis voy a estar con estos dos señores. Una vez que termine la crisis, veremos qué pasa en términos políticos. Bueno, Sendo, sabés que podría arrancar con información, pero quiero opinión. Quiero que me des tu mirada. ¿Perdimos la idea de estratégicamente qué significa para un país armarse y qué significa tener un submarino? O sea, dame una mirada de esto. ¿Hemos perdido la idea de esto? Acá tenemos un problema, una tragedia, que es el submarino San Juan. Segundo, esto ha planteado un debate, una discusión respecto al tema de la defensa, si está bien, si está mal. Pero, tercero, que yo creo que es el punto clave de una política de defensa. El punto clave de una política de defensa es su explicación. Explicar la política de defensa. Explicación. Vos, por ejemplo, estás en Finlandia, muy claro. Finlandia, un país muy civilista, primero en educación, gasta en defensa, más del doble del PB que lo que da esta Argentina, porque está Rusia al lado. Ahí no tenés que explicar nada. No sé si está Rusia al lado, que ellos lo perciben como amenaza. Históricamente. Además, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, ahora... Estados Unidos tampoco tiene que explicar nada. Ahora, los países como la Argentina, países medianos que están en una región... Pero, discúmpame, pará. Finlandia tendría una hipótesis de conflicto. ¿Qué hipótesis de conflicto podría tener Argentina con quien hoy? Bueno, empecemos así. A ver, ¿por qué tener un submarino? Porque hoy es el tema del submarino y yo entiendo, mucha gente se está haciendo esta pregunta. Bueno, porque contribuye al patrullaje marítimo. Bueno, pero mirá, yo te lo consideraría, primero, enfrentemos el mapa. 50% es territorio continental, 25% es mar argentino y 25% es la Antártida. Cuando vos mirás el mapa... Entero. ...completo. Es decir, hay un 50% que el mar argentino y la Antártida que tienen que ver con los medios navales. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el mar hoy en el mundo? El tema no es la pesca. El tema no es la pesca. Hoy el tema a nivel global es la soberanía sobre el fondo del mar. ¿Por el petróleo? Lo estás viendo en Malvinas, explota petróleo y gas alrededor de esto. Pero los países están extendiendo su soberanía sobre el mar en todo el mundo. Hace tres semanas... ¿No pasó que Rusia plantó una bandera en el fondo del Ártico? En el Ártico. Exactamente. Pasó una bandera de titanio. Pero para, ¿qué pasó en el Ártico? En el Ártico ya... O sea, que dejaron que no hay soberanía ahí. No, no, ya lo hicieron. En la Antártida no hay soberanía. No, no, pero en el Ártico... No, en el Ártico tampoco había. No había soberanía en el Ártico. Tampoco había. Fue Rusia plantó una bandera para que quede la bandera ahí. Yo te concreto. En el Ártico hay ocho países alrededor del Ártico y los ocho se repartieron la soberanía del fondo del mar. Una bandera de titanio, Daní. Para la Antártida está el Tratado Antártico que congeló todos los reclamos de soberanía hasta hace... ¿qué año más adelante? No, no, eso es... En el Ártico ya se lo dividieron, ya agarraron el... Pero se lo autodividieron. Pero claro, porque el Ártico además, el Ártico es hielo. Ahora, se revivieron el fondo del mar. Alguien me podrá decir, porque en esos ocho países estaban Rusia y Estados Unidos. Las dos potencias militares más importantes del mundo, entonces hay una situación de hecho. ¿Qué empezaron a hacer? Prospección petrolífera y gasífera. Tenés el 20% de reservas y están ahí. ¿Con qué precio eso se va a explotar? Depende. A lo mejor no se explota nunca si el precio sigue para abajo. Está bien. Pero, Rosendo, hasta ahí te sigo perfecto. Pero la pregunta que se puede hacer cualquier argentino al otro lado. Sí. Suponte que yo decido armarme. Ahora vos me decís qué plan estratégico tengo que seguir o debo explicar el plan estratégico armado. A ver, ¿cómo corro una carrera a nivel armamentístico? No sé si es una carrera, pero voy a gastarme 3.000 millones de dólares en comprar 5 Sukhoi o en comprar 7 casas o en comprar 3 corbetas o 23 misiles. En total, siempre voy a quedar en desventaja. Si viene mañana Rusia, viene mañana Inglaterra, viene mañana Estados Unidos, ¿cómo me planto yo para decir, hasta acá llegaste, esto es mío? Bueno, pero ahí donde está, vos fíjate, ¿qué es lo que estás viendo vos hoy? Una solidaridad internacional muy fuerte. Sí. Ahora es una solidaridad internacional, pero también eso deriva de una política exterior. Claro. Es decir, cuando vos no sos una potencia global, tu política exterior y tu política de defensa tienen que estar conectados. Explícame mejor eso. Porque en una crisis vos tenés que tener la capacidad de establecer alianzas. Si yo tuviese 10 corbetas en la primera tecnología mundial y me impiden que mande una al estrecho Hormuz, voy y apoyo... No, no, pero el punto es lo que... ¿Con la política exterior de Cristina Kirchner hicimos la misma respuesta de solidaridad? No. Eso es lo que quiero decir. Pero no, pero escuchame, es decir, si la relación militar con Estados Unidos estaba interrumpida. Desde el famoso alicate de... Estaba interrumpida. No sé si con el Reino Unido no digamos porque estaba el otro conflicto. Rosendo, te hago una pregunta. Sí, es muy bueno. ¿Es en el mundo el único operativo que reúne a Estados Unidos y Rusia bajo un mismo objetivo? No. ¿Es inédito eso o no? ¿Hoy? No, te voy a explicar lo siguiente. Hoy están Estados Unidos y Rusia bajo un mismo objetivo que es encontrar a los 44... Dos cosas te voy a decir. Primero, en el Ártico, Estados Unidos y Rusia están trabajando juntos. Y el conflicto estratégico no ha alterado esto. Ucrania no alteró esto. Y segundo, en temas contra el terrorismo, en Estados Unidos y Rusia hay mucha conexión. Y te hago otra pregunta. Estados Unidos y Rusia, ¿están acá? Yo, a ver, no dudo, ni quiero pensar más en el tema solidario y demás. ¿Qué pasó? A ver, yo te diría lo siguiente. Yo no creo que tengan... Es decir, están... Hay algo que se llama la solidaridad del mar. ¿Vos sabés qué? En el mar... Eso es cierto. Eso es cierto. Segundo, si está uno, el otro trata de estar. Porque hay una rivalidad. Quizás lo que vos podés plantear en la faz cínica del problema, ¿no es cierto? Es que esos países están hoy haciendo una experiencia para el caso que tengan una crisis similar. Un entrenamiento real. Estás desarrollando... Es súper cínico pensarlo, pero es una hipótesis. Se lo acabo de decir cínicamente. Ale, cuando fue el atentado a la AMIA, vino una comisión del FBI acá. Y yo le pregunté al tipo del FBI que había venido acá a investigar el atentado a la AMIA, ¿para qué vienen ustedes? Y el tipo me dijo, venimos a ayudar y a saber qué pasó para que no nos pase a nosotros. Es así. Es sentido común, práctico. A ver, lo que pasa es que... Te lo pregunto a esta mañana, ¿vienen a practicar acá con un caso real? No, cínicamente pensado. Está bien, pero... No, cínicamente pensado. Pero escuchame, pero las dos cosas van de la mano. Pero simultáneamente estás contribuyendo a un operativo. No, no, absolutamente. Y bienvenido, porque es el apoyo que están teniendo. Si tú hubiese pasado en el 2013, estaríamos buscándolo solo, Alara. No sé si solo, pero estaríamos buscando en un ámbito mucho más reciente. Alejandro, el que en Rusia había buena relación. El que en el Congreso se opuso sistemáticamente a darle inmunidad a las tropas norteamericanas para que hagan ejercicios con fines pacíficos en territorio argentino. Es más, los planes que había con este gobierno no se pueden ejecutar por esto mismo. Como hay un tratado de colaboración para salvatajes marítimos, se han dejado entrar, por lo menos hay 200 marines, cosa inédita en los últimos 15 años en Argentina, en territorio nacional. Pero yo leí por todos lados, Rosendo, a ver, leí por todos lados que la importancia de una flota o de una armada argentina tenía que ver pronto, de pronto, para que no nos pesquen en nuestras aguas. ¿Puedo mandar una corbeta a que me capture un pesquero chino? Sí, absolutamente, y ha pasado. O un submarino, puedo mandar un submarino, no a que me lo torpedee, pero para que me lo detenga. Lo que sucede es que yo creo que hoy, en el mundo, el tema de la pesca no es el tema central. Vos tenés que mirar el mapa. El mar es casi el 80% del mapa. Lo que hoy te está sucediendo es el avance de la soberanía sobre el mar. Es como digo, China hace tres semanas votó un gran buque para construir islas. Artificiales. Islas. Exacto. ¿Por qué? Es un conflicto. Porque a partir de las islas artificiales... Ganan territorio. ...proyectan la soberanía. Ah, qué bueno. Es pensarlo en ciencia ficción. No, no, pero eso está pasando. Es decir, está pasando... China votó un barco para construir islas. Es que ya han construido islas artificiales. Sí, claro. Dubái ha construido muchas... Rosendo, si tenés en cuenta que, por ejemplo, territorio argentino, tenés mucho más mar, mucho más agua por cuidar que tierra, debería ser más importante la Armada que el Ejército, para decirlo vulgarmente. Ya me tenés, 50% es territorio continental, 25% de mar y 25% de Antártida en el mapa total. ¿No es cierto? Yo creo que, a ver, la Armada nuestra históricamente ha estado a la cabeza en América Latina. En sus últimas tres décadas hubo, ¿no es cierto?, un retroceso por un conjunto de factores que podríamos, ¿no es cierto?, discutir. Ahora, creo que lo importante hoy es mirar hacia adelante en este momento. Yo lo que te digo es decir que tanto el mar como el espacio han pasado a tener una dimensión estratégica muy diferente antes. El espacio está pasando lo mismo. Pero, Rosendo, una cosa. Acá el tema es que cuando Gran Bretaña encuentre petróleo en condiciones rentables para sacarlo del mar que rodea a las Malvinas, ahí en la mesa de negociación entran las armas disuasivas. Nadie está hablando de entrar en guerra con Gran Bretaña y ese tipo de cosas. Pero si vos tenías tres submarinos, ahora tenés dos submarinos, que realmente el alma más letal... Pero si vos así tuvieras diez submarinos, ¿qué vas a hacer? No, pero no importa. A la hora de negociar... ¿Vos viste la película Professional Killers? Sí, puedo negociar lo que hay, pero no puedo negociar en el mundo en el que vivo. Alejandro, Gran Bretaña mandó a la SAS, a las tropas especiales que dieron vuelta a Sudán, porque había petróleo. Tieron abajo un jeque y todo lo demás. Y después la jerarquía de la SAS pasó a ser la gerente de la petrolera que manejaba el petróleo de Sudán. Es lo que dicen los recursos energéticos no renovables, como el petróleo, el gas y todo lo demás que va a haber. Pero entonces es lo que está diciendo Rosendo, entonces Argentina debería plantearse seriamente... Pero fíjate, el tema del mar. China ha empezado a experimentar el hielo combustible. Hacen entrar en combustión el hielo que está en el fondo del mar y con esto generan una nueva fuente de energía. Hoy la ciencia y la tecnología están dando una capacidad de explotar cosas que antes eran impensables. Ahora, pero Rosendo, todo eso suena muy lejano. En el medio tenés un país con 30% de pobres. ¿A dónde vas a poner la plata? Y la plata no es infinita, todos sabemos que se acaba. ¿Dónde ponés la plata? ¿No sería más sencillo, en vez de pensar proyectos por ahí tan ambiciosos, darle a los militares una función hoy? No sé, controlar la frontera. ¿Algo concreto para hoy? El presidente Macri le fijó 6 misiones a la Fuerza Armada. ¿Cuáles son? 3 se las fijó el 29 de mayo del 2016 y lo hizo públicamente. Aunque nadie, o digamos, ¿qué dijo el 29 de mayo? Las misiones son 3, dijo. Ser instrumento de la política exterior, ¿Qué se entiende por eso? Fuerzas de paz, ejercicios bilaterales, conjuntos. Segundo, planteo otro, ¿no es cierto? Protección del medio ambiente. ¿Qué se entiende por eso? Defender los recursos naturales. Bueno, es que era una tarea. Tu plataforma submarina, tu pesca, todo esto tiene. Tercero, lucha contra el terrorismo. No, contra el terrorismo. ¿Y qué están haciendo? Pará, pará, lo dijo públicamente. ¿Cuál es el concepto de lucha contra el terrorismo? Participar en coaliciones globales contra el terrorismo. Pero el problema es que tenemos una ley de defensa nacional y de seguridad interior que se sancionó en el año 86, después de la dictadura, en medio de la Guerra Fría, que divide tajantemente la seguridad interior de la defensa. ¿De cuándo es la ley, Dani? No, son del año 86, pará. Y después, Nilda Agarré, como Ministra de Defensa, sacó un decreto diciendo que solamente las Fuerzas Armadas podían intervenir cuando había una amenaza externa, si era un Estado. Es decir, que si Al Qaeda... O sea, que los narcos no. Si Al Qaeda ataca con misiles y demás, no puede ir a la fuerza más, tiene que ir a la policía bonaerense ante una amenaza de esa magnitud, ¿no? Bueno, yo te completo las otras tres que fijó el 3 de julio del 16 el presidente Macri. Uno es cooperar en la defensa de la frontera. Pero eso no está ocurriendo. Bueno, en el submarino sí, pero en las fronteras territoriales no hay militares. No es cierto, cooperar, ¿no es cierto? Tercero, cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, no estar desplegado, pero sí cooperar con las fuerzas. Y cuatro, y tercero, asistencia social. En las emergencias sociales. El problema es que si vos mandás a los militares a la frontera... ¿Qué pasa? ...no pueden tocar a un ciudadano. Porque tenía que ir a una patrulla de la gendarmería cuando lo hizo con el operativo... Bueno, pero eso hay que revisar. No, Dani, pero... Pero ahí salen los ideologismos. Cuando termine, cuando salen... Cuando ojalá, bueno, uno sigue teniendo esperanza, sigue creciendo en un milagro, que esto termine en la aparición con los 44 tripulantes con vida. Pero esto también es rupturista para la Argentina y se va a debatir cuando todo esto quede... No va a quedar nunca en un segundo plano lo que ocurrió, pero se va a empezar a debatir lo que dice Rosendo. Rosendo es un adelantado en esto. La cuestión estratégica de defensa, ¿qué queremos hacer con la Argentina de la defensa? Yo creo que lo que acaba de decir... Rosendo, hablar esto hace tres años, te tiraban de facho el otro lado. Pero yo creo que hay un punto que acaba de plantear Daniel, que es fundamental hoy. Vos acabás de poner un punto que es la reglamentación de la Ley de Defensa y Seguridad. Decreto 727 del año 2006, que es el cual establece algo por decreto, gestión Garré, que establece algo por decreto que no está en la ley. La ley dice amenaza externa y amenaza interna. Cuando hay esa amenaza externa, intervienen las Fuerzas Armadas, amenaza interna, la Fuerza de Seguridad. Eso es por decreto, o sea que se modifica por decreto. No, 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 eso es la ley. La reglamentación de la ley. La reglamentación agregó lo que acaba de decir Daniel, que amenaza externa es sólo cuando es Fuerza Armada regular. Hoy, nunca. No grupos terroristas, digamos que no consumen nada. No grupos terroristas, ni milicias. No, no ejército de otro país. Eso no lo dice la ley. Te hago una pregunta, el grupo narcotraficante que atacó a Asunción. Déjame, Dani, te hago una pregunta. Ahora, acá, permíteme que te complete ese ejército. Dale, Fer, dale, Fer. Con ese decreto reglamentario, los medios militares no pueden ser empleados para la cumbre G-20. Claro. Eso no lo había pensado. Claro, con ese decreto, con el 727 barra 06, ¿el ejército no va a poder cuidar la cumbre del G-20? La Fuerza Aérea, nadie. Me estás jodiendo. No. Salvo que vos modifiques el decreto 727. No, porque sólo puede actuar en caso de... El gobierno. La Fuerza Armada regular. La Fuerza Armada regular. Pará, pará, pará. Irregular. No puede ser un grupo... No, no, digamos. Pero eso no lo dice la ley. O sea, que se modifica de un día para el otro con un decreto. Eso fue en el decreto reglamentario del gobierno. Yo le agregaría un punto. No se animó a derogarse el decreto por la miedo a las críticas del CELS. Sí, bueno. Ya hacía un momento. Pero es así. Macri. Pero permítime que te... ¿Por qué lo hicieron? No lo derogaron. Esto lo discutieron los ministros de Defensa. A ver, yo te diría lo siguiente. Ese decreto va a ser modificado. Hay que modificar dos artículos del decreto. Y yo me animo... Tener la primicia. Y te animo a pronunciar que Macri lo va a modificar, que lo va a modificar rápido, porque tiene que resolver ese tema por lo que... El gobierno tiene sentido, Rosendo, ese... Está bien, pero que no tenga sentido... Gracias por el título. No sé si me entendés, pero ¿por qué? Porque si vos no, si no, vos... Vas a comentar un delito, vas a estar en... No, no, vas a estar diciendo... No es cierto. Además, en todo esto hay otro que vos también lo dijiste y en realidad lo planteó Fernando. No es solamente hace 15, 20 días, se cayó un ejercicio con Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque no se dio la autorización parlamentaria. Que es previa, ¿no? Es previa, porque hay una... La Constitución dice que la entrada y salida de tropas tiene que ser autorizada por el... Ahora, ¿por qué se cayó? Bueno, se cayó porque el Congreso hizo el tema. Y hizo el tema... Pero, Fernando, cuando hablamos de estrategia y de planificación y pensar para qué queremos las Fuerzas Armadas y demás, ¿está ligado al tema de cuánta plata se le da? ¿O el presupuesto? Porque yo hoy estuve revisando los números, de lo cual, digamos, no podemos empezar a aplicar porque es muy difícil. Pero sí lo que me di cuenta... Después lo vamos a analizar y lo vamos a explicar en algún momento. Lo que me di cuenta es que desde el 2003 a la fecha, el crecimiento del presupuesto para defensa es exponencial. No es que no se gastó un peso. En todo aumentó bastante. Ahora, no es que en proporción al resto de los gastos, defensa no aumentó. Bueno, a ver... Aumentó también. Es decir, el gasto en defensa era, a comienzos de los 80, 3 puntos del PBI. Hoy... Entre 0, 9 y 1. ¿Para, en qué época? ¿Usted sabe? ¿En qué año, Rosendo? Por Alfonsín. Sí, desde Alfonsín. Está bien, pero yo estoy diciendo del 2003. Está bien. Yo tomé el 2003 a la fecha. Yo te diría que, número uno. Número dos, América del Sur gasta 1.6 en defensa. Es la región del mundo que gasta menos. Eso lo mostró ayer Esper con ese gráfico que no... 1.6 del PBI en defensa. Esa es la región del mundo que gasta menos por su PBI. Brasil también. No, todo, todo. Brasil gasta 1.6. Nosotros somos de América del Sur y que gastamos menos en términos, gastamos 1. De ese 1, 85% son salarios y retiros. Bueno, justamente ese era el punto. Con relación al presupuesto para equipamiento, que no es para personal, este año, el año que viene, el presupuesto que envió el gobierno prevé aún menos gasto. Menos, exactamente. Si solo el 4,5% de toda la masa que va a defensa se va a utilizar en equipamiento, mantenimiento, porque eso también es una interrogante. Si esta crisis del submarino implica que el gobierno revea ese recorte en el gasto de mantenimiento y equipamiento. Yo creo que lo va a tener que revisar en este momento. Pero vos dijiste algo, y yo lo vinculo a esto. Vos me dijiste, bueno, fenómeno, el país tiene muchos problemas. Bueno, entonces yo te diría, ¿qué es lo que yo plantearía como alternativa? Vos hoy estás destinando 1% del PBI a defensa. ¿Qué es lo posible? El año que viene 1.1, el otro 1.2, el otro 1.3. O quitarle, o darle tareas de seguridad que no generen sus debilidades. Dejan pasar 10 minutos por otros temas, porque además con esto ligado, porque en minutos ya nos iremos a charlar con Sebrelli. Fer y Mariel, ¿qué tenés vos, Fer? Rápido, en mayo del 2017, el jefe de gabinete siempre va a dar explicaciones al Senado y al Congreso, ¿no? Hubo un diputado. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en mayo del 2017, en la presentación que hizo el jefe de gabinete. El jefe de gabinete cuando va a responder preguntas no son preguntas que responde al toro, sino que son preguntas que ya los diputados le mandaron mucho antes para que el jefe de gabinete distribuya las áreas que corresponden para que le den la respuesta y poder llegar así a explicar a la Cámara de Diputados. En la pregunta 500, en la página 900 de ese informe, y fue una pregunta que hizo un diputado del Frente para la Victoria, se pregunta lo siguiente, fíjense. ¿Fue Nisla Agarré quien pregunta esto? Bueno, yo no pude dar y Rosendo me dice que fue Nisla Agarré. Yo no pude dar, digo, porque hablamos con los diputados. Se pregunta, a ver, se pregunta, lo muestro de vuelta. No lo muevas, no lo muevas. La pregunta 500 es sobre los tres submarinos. Yo subrayé nada más que la pregunta que habla del San Juan. ¿Qué preguntó este diputado? Dijo, el submarino San Juan en servicio necesita una carena... Salta, no, el submarino ahora Salta dice ahí. No, el segundo, el subrayado. Pregunta por los tres submarinos, primero por el Salta, después por el San Juan y después por el Santa Cruz. Dame el San Juan, Dalí. El San Juan dice, en servicio necesita una carena desde hace tiempo y se le deberá hacer pronto si no se quiere tener incidentes de navegación. ¿Qué es una carena? Bueno, también averigüé, es una especie de limpieza del casco y una especie de servicio. ¿Cuánto tiempo le falta a Lara? Ah, bueno. Ese es el otro. Ese es el otro. Pero sobre el San Juan, pregunta eso. La respuesta, que está más abajo, dice, atento a lo solicitado, responde, pero responde sobre el Santa Cruz, no responde nada del Salta ni del San Juan. ¿Quién estaba respondiendo acá? Marco Peña, obviamente. Pero no importa, esta es la respuesta que ya se le da. ¿Evita la pregunta Marco Peña porque no tenía respuesta? En realidad Marco Peña cuando le llega esta pregunta, la deriva seguramente al Ministerio de Defensa, le viene esta respuesta así y Marco Peña llega al... Digamos, al... Sí, sí, sí. A la Cámara de Diputados con esto. Ahora, en la versión taquigráfica no hay repregunta del diputado que hizo esta pregunta porque no se le dijo nada sobre el San Juan. La pregunta es, ¿quién fue el diputado que estuvo preocupado por esto que ahora que pasa lo que pasa con el San Juan no se lo vuelve a preguntar? No apareció. A ver, Rosendo cree que es Nilda, agarré. Es la presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Se supone que debería ser, pero el Frente para la Victoria manda las preguntas en bloque, no la manda identificada por diputado que la hace. Bueno, pero es un tema, es una temática específica, ¿correcto? El tema de las causas del accidente se está investigando por dos lados. Uno, como adelantamos ayer a Ale, hay un sumario interno en el Ministerio de Defensa que está llevando adelante el director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa junto con un grupo de admirantes prestigiosos para ver las causas del accidente con lo que hay en cuanto a las comunicaciones del comandante de San Juan con la base, todos los informes del Estado del San Juan y lo que se va a pedir también son todos los informes de las reparaciones que tuvo, sobre todo cuando se le hizo el mantenimiento de media vida desde el año 2014 para adelante. Esa es en la vía administrativa. En la vía penal, la jueza de Caleta Olivia todavía no tiene una causa penal porque el fiscal no hizo la instrucción. Pero la jueza ya pidió a Tandanor. Entonces lo que está haciendo es preguntándoles si voluntariamente Tandanor le manda los informes, también le pidió testimonio al Ministro de Defensa Aguad y la trasera pata fue una denuncia acá en los tribunales de Comodoro Pi de una fundación por la paz que cayó en el juez Buenadío, pero el problema que tienen para hacer una denuncia que investigue penalmente esto es que no se encontró todavía el submarino y no sabe qué pasó. Déjame ir con Mariel, tenés otro tema para tocar. Yo quería comentar un poco lo de Maldonado. Porque eran cinco minutos antes de hacer la visita. Sí, porque hoy finalmente se hizo la audiencia en la cual todos los peritos, 28 peritos, había más personas, pero los 28 peritos analizaron todos los análisis complementarios del laboratorio que faltaban ver los resultados para llegar a una conclusión, en principio sería definitiva, sobre cómo murió Santiago Maldonado. Se hizo un acta oficial y fue firmada por unanimidad por todos los peritos, incluidos los de la familia, los de las querellas también, que se determinó que Maldonado murió por asfixia, por sumersión, o sea, por ahogamiento, ayudado por la situación de hipotermia. Justamente el agua, el frío del agua, el informe oficial dice que el agua estaba a 4 grados, que esa temperatura empezó a generarle una parálisis de los miembros y que eso contribuyó a que se ahogara. ¿Qué otra cosa determinó y que fue en sentido unánime la coincidencia? Es que el cuerpo no estuvo en tierra previo, sino que estuvo todo el tiempo en el agua. Sumergido. Sumergido, sí. Acá también hay otro dato revelador, que se había hundido el cuerpo y que emergió. Por eso explicaría que en ese patrullaje del 18 de septiembre no lo habían encontrado. Los distintos espíritus utilizaron tres métodos para ver durante cuántos días había estado sumergido el agua y llegaron a una conclusión ligeramente distinta porque los métodos varían según cómo se calcula. En un caso dijeron más de 53 días, más de 53 días, en otro más de 60. Y en el tercer método, que es el más actual, más de 72 días. O sea, esto de alguna manera ratificaría que esta hipótesis de que cuando Santiago Maldonado quiso huir de esta persecución de gendarmería al intentar cruzar, Santiago Maldonado no sabía nadar, el agua fría lo paralizó, había profundidades diferentes. Bueno, ¿qué se ahogó? Porque ya está corroborado que se ahogó. Algo más, no hay lesiones en el cuerpo, ni cortantes ni pulsantes, algo que en la autopsia se había adelantado. Pero ahora es interesante porque todos los análisis también corroboran esto y fue firmado por todos los peritos y que no fue el cuerpo arrastrado, no es que tuvo tierra y luego arrojado al agua. ¿Todos los peritos incluye al de la familia? Incluye al de la familia. ¿Y por qué la familia no le creen ni a su perito? Porque es una locura, es una locura. ¿No le creen ni a su perito? El dolor de la familia se entiende, yo no entiendo a la abogada. Más allá de eso. Porque acá lo que dice Mariel, lo importante es lo que no dice la pericia. Lo que no dice la pericia, pero que se desprende la pericia, es que no hubo desaparición forzada de personas, es que no lo arrastraron a una camioneta y lo llevaron para torturarlo y matarlo, es que no lo tiraron. Todo lo que se decía que había pasado, no ocurrió. Que no fue chupado por la fuerza. No ocurrió eso. No ocurrió. Lo que pide la familia es que se investigue, porque lo que la familia dice es que Santiago Maldonado se ahogó escapando de la gendarmería, que se investigue toda la situación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Queda desacreditada toda la versión que se corría durante mucho tiempo? Las fuerzas forzadas, sí. Las fuerzas... Una, la versión. La denuncia penal, no una versión, la denuncia penal de los abogados de la familia, del CELS, porque acá ahora... Perdón, y de los docentes bonaerenses, y de la capital que fueron a todas las escuelas, incluso la de mis hijos, a decirles que la gendarmería había matado a trompadas y a palos a Maldonado. Y claro, viejo, fueron todos los docentes de SUTEBA a las escuelas a explicarle a los chicos de 5, 6, 7, 8 años que la gendarmería, así que los uniformados de su país, andaban matando y torturando gente. Eso lo dijeron los docentes. La mayoría de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires se atrovincian. Será bueno que se hagan cargo también. O sea, si vos sos algún, no sé, si sos padre, tenés un chiquito, en este caso no sé qué edad tienen tus hijos, pero en un tema te pidan disculpas. Pero es, en realidad, un parto plenamente lo visitado. Además de eso, el gobierno va a querellar a aquella gente que acusó a ministros de desaparición forzada de personas por falso testimonio al famoso Matías Santillana, que dice que los vio con los binoculares, cómo se los llevaban, lo pusieron en la camioneta y demás. Se viene a la contraofensiva dentro de una... Lo que sí no se puede comprobar es si lo estaba persiguiendo y eso va ligado a... El juez aclaró que la investigación no termina acá, sí se determina cómo murió, pero que va a reconstruir los hechos, va a volver al pull-off donde encontraron a la vera del río al cuerpo y también va a tomar testimonios mapuches. Algo más, esos dos testimonios que dieron pistas falsas demoraron el hallazgo del cuerpo. Señores, me voy a charlar con Cebrelli. Les agradezco mucho esta noche. Gracias, Rosendo. Seguiremos hablando de la importancia y la estratégica importancia que tiene justamente armarse o defender la soberanía argentina. Gracias, Tatito. Que tengas un buen fin de semana. Me voy a charlar con Cebrelli. Ya me pongo de pie para recibir este animal del saber. Ya saben que los viernes por la noche tenemos esta sección. Nos olvidamos un poquito de la actualidad y nos vamos a charlar en este caso con un intelectual. Tenemos otro aquí en la mesa como Fraga, pero un pensador, un gran intelectual como es Cebrelli, ya está sentado y lo presentamos de esta manera.